Ya viene Noticias en Milodón TV Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Ubicado en Avenida Costalera Pedro Mont, esquina Yungay Es un proyecto habitacional, turístico y con identidad local Que busca rescatar la historia de Puerto Natales Ofrece grandes comodidades y espacios en un entorno único y en un ambiente acogedor Sus edificios de solo 4 pisos, más mansarda Tiene departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas, calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas en las terrazas según modelo de departamento Ascensor, piscina cubierta y climatizada Sala multiuso, quincho y estacionamientos Cotiza online en www.condominionatales.cl Coescríbenos al correo marcelamiranda.propiedadesarecheta.cl O solicita asesoría al teléfono más 56 9 93 25 38 01 O al más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad de pago del pie con tarjeta de crédito Condominio Natales de Inmobiliaria Epco, OM Corp Construye Epco y vende Arecheta Propiedades Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa realizamos el asesoramiento en toda la tramitación en la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Atención, ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hoffer 1.090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1.990 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telito Las 100 bolsitas 2.990 Fideos en remo Y salsa Lucchetti 1.990 pesos Detergente Magimatic De un kilo 820 pesos Pack de pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Huggies 880 pesos Jabón hipoalergénico Giselle 3 unidades Por 1.490 pesos Teclub 2.290 pesos Lomitos de atún Al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Nuestras jornadas magallánicas Llevan 33 años En nuestra región Debido a la pandemia Hemos tenido que reinventarnos Y afrontar esta nueva situación Hemos estado ahí Para tenderte una mano Cuando la necesites Hoy más que nunca Necesitamos tu apoyo Ayúdanos a conseguir Que muchos magallánicos Puedan seguir rehabilitándose Este 19 de diciembre Las jornadas se realizarán De forma online Esperamos para que te conectes Con tu corazón Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos Los protocolos sanitarios Para entregar mayor seguridad A nuestros clientes Hemos dispuesto De una nueva sección De roticería Con productos envasados De diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar Y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aprovechen nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Tienda Isabela Nails Ubicada en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Te invita a hacer Tus compras navideñas Aquí encontrarás Maquillaje Excelentes tratamientos Para el cuidado del cabello Productos de cuidado facial Corporal Y accesorios Y gift card Para regalar Trabajamos con todo Medio de pago Dice a sorprender En esta navidad Visita Isabela Nails O solicita tus productos Llámanos al más 569 91 53 89 56 Contamos con servicio Delivery Llámanos al más 569 91 53 89 56 Tienda Isabela Nails Teniente Serrano 397 Puerto Natales La rehabilitación Ha cambiado Y la forma de aportar También Te presentamos La nueva web Jornadas Para participar Debes ingresar a www.appjornadasmagallanicas.cl Hacer clic En bonos sorteos Ingresa los datos solicitados Una vez termines de rellenar Presiona comprar Automáticamente Se abrirá Transbank Donde podrás pagar Con tarjetas de crédito O débito Espera a que se realice La transacción con éxito Inmediatamente Te llegará un correo Con los bonos Que hayas comprado ¡Y listo! Ya estarás participando Para donar en la página Ingresa tus datos Y presiona Donar Selecciona Tu método de pago Inmediatamente Te llegará un correo Con el comprobante De tu aporte Que la distancia No nos separe Mantengámonos conectados Con nuestro corazón 33ª jornada Por la rehabilitación En Magallanes Conectémonos Con nuestro corazón Servicio Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Contamos con personal capacitado Y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda De pulso Y combustión Tratamientos térmicos Para sanitización Y desinsectación De las principales Plagas urbanas Como tijeretas Arañas Roedores Cucarachas Y chinches A través de vapor De alta temperatura Muy pronto incorporaremos Tratamientos con ozono Y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más 569-9480-6416 Y Más 569-3557-9668 O escríbanos a ServiciosCahuesca ArrobaYahoo.com ¿Ya conoces el servicio Delivery de carnes natales? Agréganos al WhatsApp De pedidos Más 569-3940-5292 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta de tu casa También nos puedes visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos con todos Los protocolos sanitarios Para cuidar la salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede utilizar Nuestros servicios Delivery Más 569-3940-5292 Carnes natales Mercado Patagónico Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De Bulmes Esquina Ricardo Clujer Gran variedad Gran variedad En cortes en vacuno Cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado y ankiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local De Bulmes Esquina Ricardo Kruger A continuación Noticias en Milodón TV Con el auspicio de Carnes Natales Superfruit Carnicería Don Carlos Supermercado Andino Condominio Natales Supermex Servicio Cahuéscar Supermercado Rofil Y Salón y Tienda Isabela Nails Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local Regional Nacional e internacional En un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las informaciones En este 11 de diciembre de 2020 Faltan tan solo 8 días Para las jornadas Por la rehabilitación en Magallanes Que se van a desarrollar El próximo 19 de diciembre Bajo el lema Conectémonos con la rehabilitación Usted lo puede hacer aportando Lo hemos dicho constantemente A través de la aplicación Jornadas Magallánicas O a través del sitio web www.appjornadasmagallánicas.cl La invitación cordial A seguir en nuestra sintonía Junto a Radio Milodón 101.9 Acá en Puerto Natales 97.3 en Porvenir Y también en Punta Arenas Vamos con los titulares Para el día de hoy Estos son los titulares En Milodón TV Noticias Hospital de Puerto Natales Continúa con entrega De medicamentos a domicilio Servicio que se implementó Desde el mes de abril En el matinal Arriba a la mañana Conversamos con la Seremia de Trabajo Victoria Cortés Que nos comentó temas Respecto a su cartera 31 casos de COVID-19 En Puerto Natales Y uno en Torres del Paine Fueron notificados Según el reporte regional Vamos con una de las Importantes informaciones Esta vez viene desde La comuna de Torres del Paine El alcalde Roberto Cárdenas Alcalde de la comuna de Torres del Paine Nos informa sobre La pavimentación Del sector Tres Pasos Datos que nos envía Por supuesto Para nuestro departamento De prensa Nos encontramos acá En el sector de Tres Pasos En esta pavimentación Que históricamente Ha tenido un deterioro Constante En el tiempo Y este año No es la excepción Está en muy malas condiciones Destacar que ya hay Un compromiso Por la dirección Regional de Vialidad Por la dirección Provincial Para la solución A fines del mes De diciembre También quiero Hacer un llamado A la comunidad A que tenga un poco De paciencia Que transite Con precaución Porque todavía Falta un mes Para tener esta solución Parcial De este camino Pero también Quiero dar una buena noticia Ya el otro día El director regional De Vialidad Me llamaba Que en la ley De presupuesto Del año 2021 Habían 4.500 millones De pesos Para levantar Toda esta carpeta De mal pavimento Y reponerlo Por una carpeta nueva O sea Por una solución Definitiva Quiero agradecer Al Ceremi De Obras Públicas Don Pablo Rendol Nuevamente Al director regional De Vialidad Por toda la inversión Que se ha realizado En nuestra comuna De Torre del Paine Y porque se sigue Proyectando En inversiones Y en soluciones Definitivas Lo que es muy bueno Para la conectividad En nuestro territorio Comunal Vamos a continuar Con más informaciones Recuerde que Ante el inicio De síntomas COVID-19 Las autoridades Están llamando A concurrir A los centros De salud Durante las primeras 24 horas Una consulta oportuna Permite por supuesto Disminuir también La transmisión viral La información La entrega La intendenta De la región Jennifer Rojas Y por supuesto El Ceremi Subrogante de salud Don Eduardo Castillo Quienes señalan Lo siguiente En el CEFAM 18 de septiembre La primera autoridad Regional Intendenta Jennifer Rojas El Ceremi de salud Subrogante Eduardo Castillo El director Del servicio De salud Magallanes Nelson Reyes Realizaron el llamado A las personas Sobre la importancia De consultar Oportunamente Idealmente Dentro de las 24 horas Al momento De presentar Los primeros síntomas Asociados a COVID-19 De acuerdo a estudios Realizados por el Ministerio de salud Un 50% De las personas Estarían consultando Después de las 48 horas De presentar Síntomas de coronavirus En tanto En la región La situación empeora En Magallanes El 57% De las personas Consulta dentro De las primeras 24 horas Y tenemos un 43% Que consulta Los días posteriores Hasta 7 u 8 días Después de haber Presentado los síntomas Así añadió Así añadió El Ceremi de salud Subrogante Eduardo Castillo Estamos haciendo Un llamado De hace mucho tiempo Y hemos hecho Un trabajo también Con los dirigentes Sociales Con dirigentes gremiales Para que nos ayuden A transmitir este mensaje En Magallanes El 57% Consulta solamente Las primeras 24 horas Y tenemos un 43% De consulta En los días posteriores Incluso hasta 7 u 8 días Después de haber Presentado los síntomas Eso significa Que durante esos días Estuvo contagiando A su entorno familiar A su grupo de trabajo Y a todas las personas Con las que se encontró Eventualmente Sin usar algún método De cuidado Y por eso es importante La prevención En este trabajo Que estamos realizando La consulta previa Lo antes posible Es reconocer Cuáles son Las características De esta enfermedad La temperatura El malestar Dolor de cabeza O cualquier síntoma Que pueda asociarse Para que inmediatamente Pueda consultar En un centro asistencial Es la única forma Que tenemos Para poder nosotros Cortar la cadena De transmisión ¿Cuál es el llamado Para dónde tienen Que avisar Las personas Que tienen la sintomatología Antes de 24 horas? Si las personas Tienen síntomas Tienen que dirigirse A un centro asistencial De atención Puede ser un CEFAM Como estamos acá Un CEFAM 18 de septiembre En un hospital En las otras provincias En las postas rurales Para que se les tome el PCR Si no tiene síntomas Que vaya a las búsquedas activas Porque también es importante Recordar Que hay un porcentaje Importante De personas Asintomáticas Que no saben Que tienen la enfermedad Y también están transmitiendo Y para ello Están las búsquedas activas Sereni Por favor También reforzar El uso De hacer uso De residencia sanitaria Una vez Intruido el aislamiento La residencia sanitaria Es una estrategia segura Para las personas Permite su aislamiento Y el llamado Especialmente Es para las personas COVID positivos Necesitamos subir El porcentaje Dentro de la estadística Nacional Subir el porcentaje De COVID positivos Que hagan aislamiento Es gratuita Para todas las personas Tiene pieza individual Baño Wi-Fi Internet Y sobre todo Un lugar que va a tener Control médico Kinesiólogo De psicólogo Así que la invitación Es que las personas COVID positivos Lo antes posible Se trasladen a una residencia sanitaria Hay disponibilidad En toda la región Sereni Hay una invitación A las personas Que presentan sintomatologías A presentarse A un centro de salud Para poder Buscar a la persona Que esté contagiada ¿Cierto? Pero ¿Qué ocurre Por ejemplo Cuando la persona Ya pasó de las dos semanas ¿Hay un seguimiento Por parte de salud pública Para las personas Que tuvieron coronavirus O pasan directamente Al número de recuperados? Pasan al número de recuperados A menos que Una vez terminando Los días de plazo En el caso De los COVID positivos A los 11 días Presente síntomas En cuyo caso Se va a evaluar Y eventualmente Se puede prolongar La licencia médica Claro Mi pregunta va más Al seguimiento En sí de la persona Por ejemplo Pasan las dos semanas En cuarentena Que tiene que haber Que corresponde Por coronavirus ¿El seguimiento ¿Hay una toma de PCR Para esa persona O simplemente Ya está recuperada Porque sí? No hay toma de PCR Porque las personas Podrían presentar Una positividad en la PCR Incluso hasta 120 días después Por lo tanto Al tomar una PCR Lo que hace Es que reafirma Solamente Que podría haber Material circulante Del virus Todavía Y podría dar En realidad Un falso positivo La persona Si ya no tiene síntomas Se ha recuperado Y además No está contagiando Pero me aprovecho De preguntarle ¿Qué significa Cuando un caso Es sin notificar En el reporte diario Que dicen? Un caso sin notificar Es que todavía No se le ha contactado A la persona Por lo tanto No sabemos La ciudad Y no podemos Clasificarla Y en ese caso Cuando no tenemos La respuesta A una llamada telefónica Que es el primer contacto El equipo Va hasta el domicilio Y si es necesario Se recurre A las policías Para poder ubicarlo El llamado Es a consultar Precozmente Apenas inician Los síntomas Del COVID-19 Y se realiza En el examen PCR Añadió también Si presenta síntomas Tiene que dirigirse A un centro asistencial Puede ser un CESFAM SAPU Postas rurales Hospitales O centros asistenciales Es la única manera De poder cortar a tiempo La diseminación viral En tanto La intendenta Jennifer Rojas Reforzó el llamado De la autoridad sanitaria La verdad Ha sido un trabajo Bastante intenso Que se ha hecho Por supuesto Desde salud Desde todas las De todos los sistemas De atención Y también En apoyo a la comunidad Por revertir esta pandemia Sin embargo Hay algunos temas Que todavía Pueden ser un aporte Algunas situaciones Que pueden ser un aporte A revertir Aún más rápido La situación Y tiene que ver Con que las personas Hagan consulta precoz Consulta precoz De qué De cuándo presentan Síntomas de coronavirus Debido a que Las estadísticas Nos demuestran Que ellos Están demorándose Más de 48 horas En asistir A un recinto asistencial Para consultar Cuando tienen síntomas Y eso que significa Que dentro de esas 48 horas Incluso un poco antes Pueden estar propagando El virus Sin saberlo Entonces el llamado Es que las personas Que puedan tener Sintomatología social Coronavirus Hagan la consulta Lo antes posible Y ojalá Antes de 24 horas Para que nosotros Podamos aislar Lo oportunamente Y terminar La propagación Del virus La autoridad sanitaria Recordó también La opción De testearse Para los casos Asintomáticos Y la estrategia De búsqueda activa De casos La cual busca A través de móviles De testeo Dispuestos a diario En todas las comunas De Magallanes Toma de PCR Gratuita Con la finalidad De encontrar Casos asintomáticos Pero que pudiesen Estar contagiando Además se reforzó El llamado A hacer uso De las residencias sanitarias Para ello Las personas Deben llamar Al 800-726-666 Con la finalidad De coordinar Su traslado O de sus contactos estrechos Para realizar Un aislamiento oportuno Y seguro Resguardando Todas las medidas sanitarias Muy bien Vamos a continuar Informando hasta ahora Tiene que ver Con la dispensación Domiciliaria De medicamentos La entrega De los medicamentos El servicio De farmacia Del hospital Augusto Esman De acá De Puerto Natales Está implementando Desde el mes de abril La distribución De medicamentos Que beneficia Un total De 1.100 pacientes Crónicos Los detalles En la nota Preparada Para ustedes Producto De la pandemia Y así Evitar posibles Contagios De nuestros pacientes En el traslado Hacia Y desde el hospital Como dentro Del mismo recinto Es que el servicio De farmacia Implementó La medida De dispensación Domiciliaria De medicamentos Desde el mes de abril De tal forma De brindar apoyo A la comunidad Y reducir la aglomeración Al momento Del retiro De medicamentos Recetados Desde el hospital De Natales Como desde el hospital Clínico de Punta Arenas Comentarles Que la dispensación Domiciliaria Comenzó en abril De este año A raíz del coronavirus El mes pasado Entregamos Más de 1.100 recetas Y a este servicio Pueden optar Todos los pacientes Con su receta Crónica y vigente La recepción De los pacientes Ha sido muy positiva Más del 99% De ellos Ha aceptado Este servicio Y seguimos trabajando Para aumentar La cobertura Mes a mes Y así evitar El contagio De los pacientes Evitando que se acerquen A nuestro hospital Respecto a la dispensación Respecto a su receta Cualquier duda Por favor Se comunican Canal 61452070 Que es el número De la ventanilla De la farmacia Allí podrán consultar Por el estado De vigencia En su receta Y poder solicitar Que sea despachado Mi nombre es María Fernanda Córdoba Soy química farmacéutica Encargada de farmacia Ambulatoria Del hospital de Natales Hoy estoy acá Para comentarles Que es lo que se trata La dispensación domiciliaria De medicamentos Servicio que tenemos A cargo acá En nuestra farmacia Ambulatoria Este servicio Nace como apoyo A la comunidad De la ciudad Para ayudar A reducir La aglomeración Acá en el hospital Para el retiro De medicamentos De las terapias crónicas Actualmente Hacemos entrega A mil pacientes Aproximadamente Durante el último mes Se busca Que este servicio Siga creciendo Para ayudar A la comunidad El proceso Comienza acá Con las recetas Del mes anterior Se revisan las recetas Del último mes Una por una Se revisa La continuidad De tratamiento Esta continuidad De tratamiento Se ingresa A una planilla Esta planilla Se confecciona De manera diaria Se llama diariamente A las personas Para ver si es que Aceptan el servicio De dispensación domiciliaria Donde se indica Se confirma La dirección del usuario Y se indica De que el próximo día Se va a llevar Los medicamentos A domicilio Y se prepara Cada dispensación Por cada paciente De manera diaria El hospital Yo me entendió Súper bien No tengo Ni un problema Incluso me llaman Dos días antes Que me van a venir A entregar los remedios Yo no En esa parte Me han entendido bien Súper bien No es excelente Yo le digo Que yo Para mí Es como ir a una clínica Realmente Realmente Bueno Uno se tiene que esperar Porque hay pacientes Más urgentes Si uno va al hospital Es porque tiene que darse Su tiempo Ah Pero en general Los médicos Todos Hasta con mi hija Han sido muy buenos Una experiencia positiva Muy positiva Y ahora pandemia También Han venido a dejar Los remedios Todo Todo Yo no tengo Ni un problema Con ellos Nunca he tenido Un problema Si Me llaman Un día antes De repente Dos días antes Y siempre Si Si Punto al son Súper bien Está muy bien Porque si las personas No se arriesgan A ir al hospital Excelente Para realizar consultas O resolver dudas Con respecto al servicio Puede comunicarse Al 612 45 2070 Número telefónico Dispuesto desde el servicio De farmacias De lunes a viernes Desde las 9 a las 13 horas Y desde las 14 a las 16 horas Muy bien Vamos a continuar informando Por usted que está en nuestra sintonía Más de 420 pescadores artesanales De Magallanes Fueron beneficiados Con fondos de INDESPA INDESPA Es el Instituto Nacional De Desarrollo Sustentable De la pesca artesanal Y de la agricultura De pequeña escala De por cierto De la subpesca Los detalles En la nota Que está preparada Por nuestro departamento De prensa En una reunión telemática Esta mañana Se reunieron autoridades De gobierno Con pescadores artesanales De la región Quienes gracias al programa De fomento y desarrollo productivo De la pesca artesanal De la INDESPA Pudieron adjudicarse fondos Que les permitirán financiar La compra de nuevo equipamiento Infraestructura Capacitación Y asistencia técnica La intendenta Jennifer Rojas Resaltó Hoy día hicimos un importante anuncio 421 pescadores artesanales individuales Más 3 organizaciones Fueron beneficiarios Del fondo INDESPA Magallanes 2020 ¿Qué se traduce esto? Que vamos a poder apoyar A un rubro tan relevante Como es la pesca artesanal En nuestra región A través de materiales Como por ejemplo Trajes especializados GPS Por nombrar algunos Así que muy contentos Por entregar esta buena noticia A nuestra comunidad Las organizaciones beneficiadas son Sindicato de Trabajadores Independientes De Pescadores Merluceros Y Fauna Acompañante De Punta Arenas Sindicato de Trabajadores Independientes Armadores Y Pescadores Artesanales Para la regulación De la extracción De centolla Merluza Y otros Y la cooperativa de trabajo De Miticultores De Última Esperanza Patricio Ampuero Uno de los beneficiados Agradeció a las autoridades Por permitirles Mediante este tipo de iniciativas Mejorar sus condiciones laborales Calificándola como una muy buena noticia Ya que estos implementos Permitirán que su trabajo En la zona de pesca Se realice con mayor seguridad Además de permitirle Tener mejores resultados En la operatividad Los beneficiarios Tendrán 231 millones Que les permitirán Acceder a ropa de trabajo impermeable Equipos de buceo Equipos de navegación Y radios VHF Bengalas Motobombas GPS Ecosondas Entre otros Paulina Barraza Directora Zonal de Pesca Destacó Esta excelente noticia Va dirigida a pescadores Y pescadores De toda nuestra región Quienes participaron En el concurso de INDESPA Y que hoy Tienen por beneficio La compra de Implementos Y equipamientos Que van a permitir Que el trabajo En zona de pesca Sea hecho Con mayor seguridad Y Les va a permitir También Tener mejores resultados De operatividad Considerar también Que dentro De las organizaciones Que presentaron Sus proyectos Y adquirieron El beneficio En sí Van a poder Implementar Iniciativas Que van dirigidas 100% A diversificar La actividad Que ellos realizan Comentar que Una de ellas Es una cooperativa De miticultores Algo nuevo En nuestra región Y la segunda iniciativa Tiene que ver Con la implementación De un carro Para poder Entregar Un camión Con frío Para poder entregar Productos A la localidad Agradecemos La participación Y es esto Lo que nos permite Seguir presentando Iniciativas Y buscar Nuevos financiamientos Dentro de nuestro ministerio Para que sean Dirigidos de forma directa A nuestros usuarios La titular De la cartera De economía Fomento y turismo Natalia Easton Se comprometió Estamos muy contentos De esta reunión Con los pescadores Artesanales Que fueron Parte de los beneficiarios De este programa Indespa Magallanes 2020 Un instrumento Que nos permite Apoyar a una industria Tan importante Para nuestra región Como lo es la pesca artesanal Que a pesar de que Ha podido seguir funcionando En esta pandemia No ha estado exenta De las diversas dificultades Que ha implicado El poder operar En este nuevo contexto Vamos a seguir trabajando Muy de la mano Junto a ellos Desde el Ministerio de Economía Para impulsar Nuevos programas Y que nos permitan Llevar con distintos Implementos Equipamiento Y en definitiva Apoyo Para que sigan siendo Tan importantes Como actividad productiva En la región A continuación Los vamos a invitar A nuestra primera pausa comercial Siga junto a nosotros Junto a Radio Recuerdos 94.3 Junto al fanpage De Milodón FM Natales Y por supuesto Junto a la grata compañía A través de Radio Recuerdos 94.3 Milodón FM En Puerto Natales 101.9 En Porvenir Y en Punta Arenas A través de la 97.3 Pausa Y ya regresamos con ustedes Estamos presentando Milodón TV Noticias Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Rotisería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección Carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar a nuestros Clientes y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Andino Supermercado Andino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes Licores Rotisería Variedad en carnes Frutas Verduras y bebidas Galletas Cereales Destacamos nuestra panadería Artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña de casa Necesita lo encuentras En Supermercado Andino Además cuidamos la salud De nuestros clientes Respetando los protocolos Sanitarios Horario de atención De lunes a domingo De 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Clujer Gran variedad En cortes en vacunos Cerdo y capón Costa, lomorizo y vetado Costillas, cazuela Oso buco En roticería Pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera Ahumado y ankiwe Destacamos nuestra gran variedad De cortes sellados Y al vacío De nuestra propia elaboración Atendido por sus propios dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y su nuevo local de Bulmes Esquina Ricardo Clujer Supermercados Supermercados Económico de la ciudad Supermercado Rofil Estamos ubicados en Andrés Bello 457 A pasos del rodoviario Atención de 10 a 13 horas Y en la tarde De 15 a 19 horas Síguenos en Facebook E Instagram Ven y sorpréndete Con nuestros precios Insuperables Supermercado Rofil El más económico de la ciudad Servicio Cahuesca Sanidad ambiental Y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia En servicios de desinfección Sanitización Deserratización Y desinsectación Para el sector público Privado Y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca la implementación De nuestro programa De contingencia COVID-19 Que consiste en asesorar En la implementación Y ejecución De los protocolos Para su empresa A través de la venta De productos Como nebulizadores Generadores de ozono Box de sanitización UV Máscaras de rostro completo Y mucho más Servicios Cahuesca Somos profesionales A su servicio Llámenos y solicite Su visita En forma gratuita A los números Más 56 9 94 80 64 16 Y más 56 9 35 57 96 68 O escríbanos A servicioscahuescar Arroba yahoo.com Estamos presentando Milodón TV Noticias Más informaciones Para usted que está En nuestra sintonía Este jueves La Intendencia Regional Realizó La ceremonia De despedida Del contralmirante Ronald Bach Y del jefe De zona De ejército General Rodrigo Ventura La nota Los detalles A través de Milodón TV Noticias Para ustedes La primera autoridad regional La Intendenta Jennifer Rojas Este jueves Despidió Al contralmirante Ronald Bach Quien fue destinado A otra región Del país Para prestar Sus servicios Igualmente El general De división Rodrigo Ventura Sancho Jefe de la zona En la región De Magallanes Y Antártica Chilena Concurrió A la Intendencia Regional Para despedirse Vamos a continuar Con más noticias En entrevista Con nuestro colega Julio César Mancilla En el programa Arriba a la Mañana En el matinal De Milodón TV Conversó con la Ceremi del Trabajo Victoria Cortés Sobre dos temas Importantísimos Uno El subsidio al empleo Y también está la campaña Paso a paso con Diego Los detalles Parte de lo que se vivió Hoy día en la mañana Por cierto Reitero En el matinal Arriba a la Mañana De Milodón TV En el matinal Arriba a la Mañana Julio César Mancilla Conversó con la Ceremi del Trabajo Victoria Cortés Sobre temas ligados A su cartera Entre ellos El subsidio al empleo Mira Nosotros estamos Muy contentos Con el Con el resultado Que ha tenido El subsidio al empleo Yo le comentaba La vez pasada Creo que lo conversaba Con Jamie Y comentábamos Que Como estamos En la La mayoría De las comunas De nuestra región Y las principales Con etapas Tan restrictivas De desplazamiento Era factible Que el subsidio Al empleo No tuviese Aún En nuestra región El efecto Que nosotros Esperábamos Como Cuyo objetivo Obviamente Como motivador Motivación principal Es la Recuperación De puestos De trabajo O bien Que los trabajadores Se han sacado De la ley De protección Al empleo Y vuelvan Plenamente A sus funciones Sin embargo Pese a estar En cuarentena Julio César La verdad La verdad Hemos tenido Un crecimiento Muy significativo Recordemos De que El subsidio Al empleo Se anunció El día 28 de septiembre Las postulaciones Empezaron El día 29 de septiembre Y hasta La fecha Pese en que Las comunas Principales Como te señalaba yo La región Siguen En etapas Restrictivas Tenemos más de 1200 trabajadores Que han sido Por sus empleadores Postulados Más de 550 Empresas Que han postulado A través de las Distintas líneas La línea Compartil La línea Regresa De forma tal Que el llamado Acá es a todos Contribuir Para salir Prontamente De la cuarentena Contribuir A acatar Las medidas Sanitarias Dispuestas Por la Autoridad Del ramo Porque estamos Seguros Que una vez Que logremos Avanzar En estas etapas El crecimiento Del subsidio Al empleo Va a ser Significativamente Mayor Lo que se traduce En que Muchas personas Van a poder acceder A buenos puestos De trabajo Gracias a Este impulso Que se da A través del Servicio Nacional De Capacitación Y Empleo Y de esta forma Vamos a poder frenar También nuestras Tazas de desempleo Fíjate Julio César Que un dato curioso Es que Tú sabes Que nosotros Vamos midiendo El desempleo A través de los informes Que nos entrega El Instituto Nacional De Estadística Claro El último informe Nos entrega Una tasa de desempleo Un 7,7% El anterior Un 7,8% Y el anterior Un 8,7% Que son trimestres móviles Es decir Desde que se Hizo el lanzamiento Del subsidio Al empleo Hemos logrado Disminuir Un punto Lo que Técnicamente Súper relevante Pasar de 8,7% A 7,7% Hoy día La tasa de desempleo Es una mejora Significativa De forma tal Que nosotros Estamos confiados Que el subsidio Al empleo Va a ser Una excelente herramienta A la hora De poder Incentivar La contratación De nuevos trabajadores Y generar Nuevas fuentes De empleo Seremi ¿Cómo puedo postular Al subsidio Del empleo? Es súper sencillo Julio César Es simplemente El empleador Tiene que ingresar A la página Que es www.cense.cl Y aquí Quiero hacer mención A algo Súper relevante No es que Uno quiera lucirse Como cartera de trabajo Pero fíjate Que esta es La primera postulación Que se hace Sin ningún Tipo de documento Es decir Una vez que El empleador Postula No tiene que Adjuntar Ningún papel Porque sabíamos Que para alguna Gente es complicado El escanear Información Subir ¿Verdad? Sin embargo Nosotros contamos Con toda la información En línea Gracias a las alianzas Que se han generado Con el servicio Impuestos internos Con la dirección Del trabajo De forma tal Que la postulación Es muy amigable www.cense.cl Y esa es La página de Cense Ustedes pueden Pinchar el link Subsidio al empleo Pero además Hay un enlace Directo Que es www.subsidioalempleo.cl Donde también Se puede hacer La postulación Igualmente Le consultamos Sobre la campaña Paso a paso contigo En donde la Seremi Señaló El ministerio del trabajo Labora muy de la mano Con sus servicios Dependientes Y en ese sentido Tenemos a la dirección Del trabajo Al Cense El IPS La tía rica La suceso Y por supuesto También El instituto De seguridad Laboral Que está Mutual Del estado ¿Verdad? Y en ese sentido El ISL Encabeza Esta campaña Que es paso a paso Contigo Y nos hemos sumado Estamos muy contentos Por el resultado Hasta este momento En que consiste En que consiste la campaña Principalmente Recorremos Distintos puntos De la ciudad En este caso De Punta Arenas Entregando Distinta señalética Preventiva Del COVID-19 Así como también Kits de protección Personal Hemos trabajado Hemos trabajado Hemos trabajado También con varios Alcaldes Hemos llegado A distintas comunas El ISL Fue hace Un poquito más De un mes A la comuna De última esperanza Se reunió También con El alcalde ¿Verdad? Y se les hicieron Llegar Toda esta señalética Que consideramos Nosotros Es tan relevante Sobre todo En los lugares Comerciales Que son visitados En estas fechas Por una mayor cantidad De público Claro Esto como bien Dice usted Está en Punta Arenas ¿Se va a extender Hacia Puerto Natales? ¿Y cómo uno Puede solicitar Este beneficio? Sí Se ha extendido Julio César A las distintas comunas Gracias a la labor Que se ha efectuado De coordinación Con los alcaldes En ese sentido No está solamente En Punta Arenas Ya hemos estado En Puerto Natales En Río Verde En Laguna Blanca Hemos enviado Los Kits También a por venir Entre otras Entre otras comunas Y lo que Nosotros tratamos De difundir Es que En el caso Por ejemplo Que exista Una pequeña empresa Que necesite Esta infografía Que se contacte Con nosotros Ya sea con la Ceremia del trabajo O directamente Con el ISL Para que nosotros Se la podamos Hacer llegar Porque además Es importante Mencionar Julio César De que Esto lleva También una pequeña Asesoría técnica Porque seguimos Con los expertos En prevención de riesgo Que aprovechan De conversar Con los dependientes O con los propietarios Para hacer sugerencias O recomendaciones En materia De COVID-19 Ayer por ejemplo Salimos con El gobernador Estuvimos en algunas Juntas de vecinos Hemos salido Con la primera Autoridad regional Con la intendenta Con la Seremi Ni de gobierno Y así con otros Varios Seremi La idea es abarcar La mayor cantidad De los locales Posibles Fíjate que nosotros Partimos con una Expectativa de 50.000 Infografías Y ya lo hemos Extendido a 60.000 De estos 60.000 30.000 Ya se han repartido Por distintos puntos Y esperamos Seguir haciendo Este trabajo Aprovechar De agradecer También A todo lo que son Los empleadores Sobre todo Las pymes Que nos residen Muy bien Que nos abren Las puertas Y que nos permiten Pegar estos Estos carteles ¿Verdad? Esta señal ética Tan importante Para prevenir El COVID-19 La página del ISL Es www.isl.gov.cl A través de esa dirección Pueden Y también En general Julio César Nosotros somos Una cartera Que tratamos De llegar Lo más fácil A todas las personas Así que Si nos escriben Por las redes sociales Por Facebook Por Twitter Por Instagram De cualquier forma Que nos hagan saber Que necesitan Estos implementos Y nosotros Con gusto Se los vamos a hacer llegar Vamos a continuar Informando hasta ahora También Dentro de lo vivido De la mañana de hoy En el programa Arriba a la mañana Recordemos Conversamos también Con el senador Carlos Bianchi Quien comentó Junto a nuestros colegas Julio y Enzo Sobre las actividades Que se están realizando Actualmente Acá en Puerto Natales Los detalles En la nota preparada Para ustedes Hoy en Arriba a la mañana Julio César Mancilla Con Enzo Gómez Conversaron con el senador Carlos Bianchi Quien desde la casa De Grisel González Nos comentó Sobre sus actividades Hoy en Puerto Natales Lo que te quiero contar Es una noticia Yo diría Algo más positiva De todo lo que De todo lo que Estamos viviendo En estos momentos En la región de Magallanes Y por todo lo que está pasando La gente de Puerto Natales Fundamentalmente Y la crisis económica Y de salud Que nos toca enfrentar La cuarentena No ha sido La solución Definitiva Sigue los niveles De contagio Sigue Obviamente La preocupación De todas Y de todos Pero Está sumado A eso La condición económica En la que se encuentran Todos Los emprendedores Y las emprendedoras Todas las MIPIME Y por lo tanto A esto hay que ponerle Una A esto hay que ponerle Más claridad Tales Que debieron Haber hecho Esto Con más fuerza Por las razones Que sea No lo han hecho Y tomamos La decisión Afirme De Esta semana De ir al Ministerio de Salud Lo hicimos Y dejamos Una conversación Con el ministro Para poder establecer Cambios Y más claridad En los procesos De salida De la cuarentena Una de las cosas Es que a nosotros No se nos puede castigar Siendo la única región Que va a tener Un horario De toque de queda En Pascua Y Año Nuevo A las 8 de la noche Y que no nos permitan Reunirnos con familias Hemos hecho Una solicitud Clara Que tiene que ver Con un mismo horario De toque de queda Para esas fechas Y La posibilidad De que se puedan reunir Hasta un máximo De 10 Personas De un grupo familiar Y con Ese aforo Pero además Con la lista Para cualquier Eventualidad Que hubiera que hacer Una trazabilidad Estuviera En la disposición De Los nombres Y las listas Que son necesarios Tener para la trazabilidad Pero lo más importante Es que nosotros El lunes Nos reunimos En La Moneda Con Ministros Que tienen que Tomar la decisión Final Y le vamos a llevar Una propuesta Para que En esta materia Hay un cambio Profundo De la forma En que se ha tratado El problema Acá En Magallanes Todos fuimos testigos De que esta semana Cuando cambió En Santiago Bueno Lo que tiene que ver Con los niveles De contagio Más de cien y tantos días En cuarentena total Y con la imposibilidad De poder trabajar Con Grisel González Hoy día Vamos a reunirnos Con agrupaciones De Mitime De gente Ligada al turismo Etcétera Para llevarles Esta buena noticia De que nosotros Hemos venido A recoger Toda la información Que sea necesaria Recoger Para llevarla El día lunes A La Moneda Y hacer ver Con más fuerza La exigencia De cambios Profundos En la metodología Y en la forma En que Se ha aplicado Una cuarentena En la región De Magallanes Que no ha dado Los resultados Y que ha profundizado La crisis económica Y de salud Así es que Es lo que queríamos Comentarte Agradecer muchísimo El espacio Que nos brinda Y de paso Hemos venido también A oficializar A Grisel González Como aquella persona Esta mujer Aperrada Guerrida Que va a ser parte De una lista Que nosotros Vamos a llevar Como independientes Como personas Regionalistas Para la Constituyente Entonces Tenemos el mayor deseo En que así Como aquí va a haber Una alcaldesa En Puerto Natales Y no tengo duda Que Antonieta En esto Va a tener Un gran liderazgo Bueno En el caso De la constituyente Natales Necesita Una persona Que la represente Debe estar La opinión De Puerto Natales Y en esa lógica Es que Grisel González Es nuestra candidata Y hoy día Hemos venido A conversar Con ella A inquirir Antecedentes De lo que ella Siente y piensa Y cree Que hay que hacer En Puerto Natales En última esperanza Y a trabajar En conjunto Un equipo De personas Independientes Que al margen De la situación Política Partidaria Que no es lo que Que no es lo que a nosotros Nos importa Nos interesa De qué manera Podemos ayudar Y colaborar En hacer Una mejor región Una mejor comuna Y en eso Estamos en el día De hoy Excelente Senador Algo más Que quisiera agregar Y finalizar Acá en las pantallas De Milodón TV Agradecer mucho A Milodón La posibilidad Y qué puedo agregar Simplemente Agregar Que estamos acá En Puerto Natales Hoy día Porque hemos tomado La decisión De ir Con mucha fuerza A la moneda El día lunes A mí me hubiese gustado De que todas Y todos Hubiésemos estado unidos En una En una sola fuerza Desde la intendenta Desde los gobernadores Los alcaldes Los parlamentarios Todos Pero Eso no ha sido posible Desgraciadamente Es mi deseo personal Y como no ha sido posible Hay que tomar Una decisión Y la decisión Nosotros ya la hemos tomado Hace ya Un buen tiempo Pero ahora La estamos formalizando Con la ida Al Ministerio de Salud Con la ida Repito A la moneda Este día lunes Ya tenemos ya Concertada La entrevista No puedo entregar Más detalles Porque con toda seguridad Esta entrevista Va a provocar Que algunas personas Sobre todo autoridades Comiencen ya a moverse Ojalá lo hagan Porque es lo que deseamos Pero lo que hay que hacer Ustedes llevaron Una propuesta concreta Y nosotros Es lo que vamos a llevar El día lunes Para cambiar La metodología De cómo se ha llevado Este proceso Acá En En la región de Bagallana Y particularmente En Puerto Natalia Es increíble ver Y ustedes lo contatan Diariamente La situación En la que se encuentran Las hostales Las MIPIME Los negocios Los boliches En fin Los pequeños Emprendedores Los MIPIME Los huerteros Las familias Las familias En general Están en una Condición De sentirse Que están en tierra De nadie Y el deber mío Es efectivamente Poder liderar Este proceso Y hacer que las cosas Cambien para mejor Y eso es lo que Vamos a hacer Y nos vamos a jugar Y además Como te dije Venir acá Para hablar Con Grisel González Y pedirle A esta mujer Natalina Que represente Con toda la fuerza Del mundo El sentir De Puerto Natales De última esperanza Como también Me voy a reunir Con Pili Con Antonieta Con Antonieta Para poder Conversar Y ver De qué forma Nosotros podemos Contribuirle En la búsqueda De un municipio Mucho más abierto Mucho más plural Mucho más cercano A la gente Y en eso estamos Trabajando Para hacer mejor región Mejor común Así que Agradezco mucho Las pantallas De Milodón Y este espacio Que me brinda Y bueno A tu entera disposición Muchas gracias Senador Esperemos que Todo lo que Nos comentó Puede llegar a buen puerto Y que próximamente Magallanes en general Se levante En esta gran crisis Que ha sido la pandemia En eso En eso estamos Y a eso hemos venido Y a eso Nos vamos a buscar En las próximas horas Así que Muchas gracias Por todo Un abrazo Y muy muy agradecido Muchas gracias Senador Vamos a invitarlos Vamos a invitarlos A nuestra segunda Pausa comercial Siga junto a nosotros A través de la 101.9 De Milodón FM El fanpage Recuerde Que es Milodón FM Natales Canal 46 De Tema Red Acá en Puerto Natales Pausa Ya regresamos Con más informaciones Estamos presentando Milodón TV Noticias Ya conoces El servicio Delivery De carnes natales Agréganos Al Whatsapp De pedidos Más 56 9 39 40 52 92 Preparamos tu pedido Y te lo entregamos En la puerta De tu casa También nos puedes Visitar En nuestros locales De Baquedano 363 Y O'Higgins 599 Cumplimos Con todos Los protocolos Sanitarios Para cuidar La salud De nuestros clientes Llevamos a tu hogar Los mejores cortes De carne patagónica Exquisitos menús Todos los días Y si le faltó Algo más Contamos con abarrotes Productos congelados Lácteos Y mucho más Recuerde que puede Utilizar nuestro servicio Delivery Más 56 9 39 40 52 92 Carnes Natales Mercado Patagónico Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Contamos con abarrotes Lácteos Congelados Roticería Bebidas Licores Útiles de aseo Pan fresco Todos los días Sección carnicería Contamos con caja vecina Donde puedes efectuar Tus pagos de boleta Depósitos Transferencia Retiro de dinero Y recargas Trabajamos con todas Las tarjetas de crédito Y red compra Atendemos con todos Los resguardos sanitarios Para cuidar A nuestros clientes Y personal Horario continuado De atención De lunes a sábado De 9 a 20 horas Domingo cerrado Todo en un solo lugar Minimarket Pachamama Pachamama 1684 Supermercado Ardino El almacén más antiguo De Puerto Natales Los espera en Sarmiento 1671 Gran variedad de productos Abarrotes Licores Roticería Variedad en carnes Frutas Verduras y bebidas Galletas Cereales Destacamos nuestra panadería Artesanal Pan y Pan Todo lo que la dueña De casa necesita Lo encuentras En Supermercado Andino Además cuidamos La salud de nuestros clientes Respetando los protocolos sanitarios Horario de atención De lunes a domingo De 9.30 a 20.45 horas Si de economía se trata Supermercado Andino Y no hay más Tienda Isabela Nails Ubicada en Teniente Serrano 397 Puerto Natales Te invita a hacer tus compras navideñas Aquí encontrarás maquillaje Excelentes tratamientos para el cuidado del cabello Productos de cuidado facial Corporal y accesorios Y gift card para regalar Trabajamos con todo medio de pago Dice a sorprender en esta navidad Visita Isabela Nails O solicita tus productos al más 569-9153-8956 Contamos con servicio delivery Llámanos al más 569-9153-8956 Tienda Isabela Nails Teniente Serrano 397 Puerto Natales Atención Ofertas en Superfruit Cerveza importada Choffer Hofer 1.090 pesos Alimento para mascota Cachupin 15 kilos 10.500 pesos Comfort Elite Ultra 1.990 pesos Nescafé Tradición 3.990 pesos Telipton Las 100 bolsitas 2.990 Fideos Sanremo Y Salsa Duquetti 1.990 pesos Detergente Magimatic De 1 kilo 820 pesos Pack de pomarola 6 unidades 2.680 pesos Toallitas Huggies 880 pesos Jabón Hipoalergénico Giselle 3 unidades Por 1.490 pesos Teclub 2.290 pesos Lomitos de atún Al agua y aceite 990 pesos Tuco de carne 890 pesos Superfruit 100% natalinos Condominio Natales De inmobiliaria Epco OM Corp Ubicado en Avenida Costanera Pedro Montt Esquina Yungay Es un proyecto Habitacional Turístico Y con identidad Local Que busca rescatar La historia De Puerto Natales Ofrece grandes Comodidades Y espacios En un entorno Único Y en un ambiente Acogedor Sus edificios De solo 4 pisos Más mansarda Tiene departamentos De 1, 2 y 3 dormitorios De 35 a 89 metros cuadrados Cocinas equipadas Calefacción central Ventanas de termopanel Parrillas a gas En las terrazas Según modelo de departamento Ascensor Piscina cubierta Y climatizada Sala multiuso Quincho Y estacionamientos Cotiza online En www.condominionatales.cl Coescríbenos Al correo Marcela Miranda Arroba Propiedades Arecheta Punto CL O solicita asesoría Al teléfono Más 56 9 93 25 38 01 O al Más 56 9 83 83 15 67 Consulte su modalidad De pago del pie Con tarjeta de crédito Condominio Natales De Inmobiliaria Epco OM Corp Construye Epco Y vende Arecheta Propiedades Supermix Siempre pensando En los natalinos Porque contamos Con todos los protocolos Sanitarios Para entregar Mayor seguridad A nuestros clientes Hemos dispuesto De una nueva sección De roticería Con productos envasados De diversas marcas En nuestro amplio local Podrá encontrar Todo lo que usted necesita Sección hogar Y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras De temporada Aprovechen nuestras ofertas Y promociones Todos los días Supermix Carlos Ibáñez Dieciséis cincuenta y dos Supermercados Profil Tenemos todo Para tu hogar Con los mejores Precios y calidad Un amigo Siempre encontrarás Supermercados Profil Somos cariño Y amistad Supermercados Profil El más económico El más económico De la ciudad Supermercado Profil Estamos ubicados En Andrés Bello 457 A pasos del rodoviario Atención de 10 a 13 horas Y en la tarde De 15 a 19 horas Síguenos en Facebook E Instagram Ven y sorpréndete Con nuestros precios Insuperables Supermercado Profil El más económico De la ciudad Estamos presentando Milodón TV Noticias A continuación vamos a contarles sobre el reporte regional que habla de 78 casos de COVID-19 que se registraron en Magallanes 46 son de Punta Arenas 31 para Puerto Natales Y un caso para la comuna de Torres del Paine La información la entrega por supuesto desde la Ceremia de Salud El profesional Eduardo Castillo En cuanto a las cifras y de acuerdo a PIVIGILA Hoy se reportan 78 casos nuevos en Magallanes Distribuidos en la siguiente según comuna 46 en Punta Arenas 31 en Puerto Natales 1 en Torres del Paine Estos casos corresponden a un universo de 671 exámenes El total de positivos 41% fueron encontrados por búsqueda activa en los operativos efectuados a lo largo de la región De esta forma Magallanes registra 15.297 casos en total desde el inicio de la pandemia Este número total está distribuido así según las comunas que han presentado casos nuevos Punta Arenas llevan 12.941 Puerto Natales 1.550 Porvenir 472 Y Cabo de Ornos 162 De acuerdo a PIVIGILA Magallanes registra 515 casos activos Y 14.563 recuperados Y 213 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia Los casos activos por comuna están distribuidos así Punta Arenas 315 casos activos Puerto Natales 129 Cabo de Ornos 57 Porvenir 8 Y el resto son casos que corresponden a otras comunas En cuanto a exámenes ya se han realizado en la región 95.915 Tenemos una positividad acumulada de los últimos 7 días de 12% Mismo porcentaje para la positividad diaria En cuanto a hospitalizados Hay 45 personas positivas a coronavirus hospitalizadas 40 están en Punta Arenas 3 en Puerto Natales Y 2 en Puerto Williams Hay 21 pacientes en aislamiento 16 en UCI 8 en UTI 12 permanecen con ventilación mecánica invasiva Todos en el hospital clínico de Magallanes Y tenemos 10 pacientes con tratamiento de cánulas de alto flujo Todos en Punta Arenas El porcentaje de pacientes hospitalizados con COVID Corresponde al 25% Del total de hospitalizados en la región Y según nos indica el servicio de salud Magallanes La ocupación de camas críticas Llega a 62,9% La de ventiladores 35,4% Hay 17 equipos en uso 31 disponibles En cuanto a fiscalizaciones de cuarentena Ayer jueves se efectuaron 463 inspecciones Y se iniciaron 7 sumarios sanitarios nuevamente Por eso llamamos a cumplir esta medida sanitaria Tanto los COVID positivos Como los contactos estrechos Contagiar a otros Es una posibilidad real Y demuestra que hay personas Que aún no dimensionan La gravedad de esta pandemia Actuando egoístamente Sin conciencia hacia el otro A la fecha ya tenemos 62,409 inspecciones a domicilio realizadas Y sube la cifra a 513 sumarios En residencias sanitarias Hay 140 personas Distribuidas en 119 habitaciones Creando el mismo número de habitaciones Hoy día disponibles Vamos a continuar con más informaciones Dentro del marco de la misma noticia Recordemos también Desde la oficina provincial De la Serenidad de Salud De Puerto Natales Se nos entrega el detalle De estos 31 nuevos casos De COVID-19 en Puerto Natales Como también de este caso Uno para la comuna de Toros del Paine Ponga atención a la nota preparada para ustedes Iniciamos el reporte Para este día viernes 11 de diciembre de 2020 Para la provincia de Última Esperanza Les informamos que a nivel regional Tenemos 78 casos nuevos De los cuales 31 corresponden a Puerto Natales Uno a Torres del Paine Y 46 a Punta Arenas Destacando la importancia De las búsquedas activas de casos Que realizamos diariamente en nuestras comunas Y en la provincia Informamos que el 41% de los casos positivos Fueron detectados gracias a estos operativos De esta forma Magallanes registra 15.297 casos en total Desde el inicio de la pandemia Mientras que en Puerto Natales Tiene un total de 1.550 casos Y Toros del Paine tiene 4 casos La región tiene 515 casos activos 14.563 recuperados Y 213 personas fallecidas Desde el inicio de la pandemia En tanto, Puerto Natales Tiene 129 casos activos En materia de exámenes Desde el inicio de la pandemia En la región Han analizado 95.915 exámenes de PCR Mientras que en esta provincia Se han realizado 11.585 muestras De los 45 casos positivos A coronavirus que se encuentran hospitalizados En la red asistencial Tres están internados En el hospital de Puerto Natales El Servicio de Salud de Magallanes Informa que la ocupación De camas críticas Es de 62.9% Y la ocupación De ventiladores Llega a 35.4% Con 17 de estos equipamientos En uso Y 31 disponibles En relación a las fiscalizaciones De cuarentena De casos positivos Y contactos estrechos Este jueves Se realizaron 204 inspecciones En domicilios Sin sumarios Se encuentran Haciendo uso De las residencias sanitarias En Puerto Natales 21 personas Y tenemos 41 habitaciones Aún disponibles En lo que respecta Al control De barreras Informamos Que en casas viejas Se controlaron 96 autos 68 camiones nacionales 3 camiones extranjeros Controlando En la provincia 289 personas El aeródromo No tuvo movimiento Y en el puerto Se controlaron 4 embarcaciones Y a 44 personas El reporte realizado ayer Por autoridades nacionales No consideró El avance De esta comuna A transición En el paso a paso Anuncio Que todos esperábamos Después de las solicitudes Efectuadas Por la autoridad sanitaria Sabemos Los difíciles momentos Que atraviesan Las familias Empresarios Medianas Y pequeñas empresas Como salud Continuaremos Intensificando Todas las acciones Contempladas En la estrategia De testeo Tras habilidad Y aislamiento Nuestro llamado Es A consultar Tempranamente En los centros De salud Y servicios De urgencia Ante cualquier Síntoma Asociado A COVID Dentro de las Primeras 24 horas Si no Si no ha causado La enfermedad Y no presenta Síntomas Le solicitamos Concurrir A las búsquedas Activas De casos Realizados Diario a diario En todas Las capitales Provinciales Si es caso positivo Entregar Íntegramente La información De sus contactos Estrechos Esto permite Aislar Tempranamente E impedir Más contagios El autocuidado Debe transformarse En un hábito De vida Usando mascarilla Manteniendo El distanciamiento Social Evitando aglomeraciones Lavándose las manos En forma constante Y reforzando El uso De alcohol gel Utilice nuestras Residencias Para cumplir Su aislamiento Cuarentena Si es un caso Positivo Un contacto Estrecho Un caso Sospechoso O un caso Probable Contamos con Tres en esta Provincia Todos estos Aspectos En forma conjunta Nos van a permitir Mejorar nuestros Indicadores Para finalmente Poder salir De esta cuarentena Esta mañana Un diario De circulación Nacional Indicó A Magallanes Como una de las Regiones que será Priorizada en el Proceso de vacunación Contra el COVID-19 El año 2021 Es importante señalar Que esta no es una Información oficial Del Ministerio de Salud Lo que si podemos Señalar Es que Nuestro equipo De vacunación Está preparándose Para la inminente Llegada de la vacuna Eso significa Reforzar la capacidad De las cámaras De frío Robustecer Los equipos De trabajo Realizar planificación Operativa Y logística Entre otras Tareas de organización Como lo señaló Hoy Seremio Eduardo Castillo Contamos con La capacidad Infraestructura E información De ser necesario Se reforzarán Los equipos Porque podría coincidir Que la vacunación COVID-19 se dé En paralelo Con la vacunación Influenza Trabajaremos Para responder Adecuadamente El almacenamiento Distribución Y aplicación De las vacunas A continuación Y como cada jornada Antes de finalizar Las noticias Por supuesto Vamos a entregarle Los datos del tiempo Para este 12 de diciembre Para Puerto Natales Y para la comuna De Torres del Paine Para el día Sábado 12 de diciembre Según la dirección Meteorológica De Chile Puerto Natales Se encontrará Nublado Con chubascos débiles Y viento oeste De hasta 50 km por hora Temperatura máxima Probable 11 grados Temperatura mínima Probable 2 grados Mientras que La comuna De Torres del Paine Se encontrará Con nubosidad parcial Chubascos débiles Y viento oeste De hasta 40 km por hora Temperatura máxima Probable 8 grados Temperatura mínima Probable 1 grado Muy bien Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por vuestra sintonía Recuerde que faltan En este instante Tan solo 8 días Para las jornadas Por la rehabilitación Junto al fanpage De Milodon FM Natales Recuerde Por supuesto También la unidad móvil De Marcos Castro Siempre recorriendo Durante este fin de semana Y en cualquier minuto Para entregarle información A cada uno de ustedes Que tengan un hermoso Fin de semana Si Dios así lo quiere Nos estamos encontrando El próximo lunes A eso de las 21 horas Con 30 minutos Pero ya este lunes Recuerde El lunes Estamos desde las 10 de la mañana Con el matinal Arriba a la mañana Con nuestros colegas Colegas Julio César Y también con la voz En off de Enzo Gómez Y las entrevistas De Jamie Warner Desde las 10 de la mañana Hasta las 12 horas Desde este lunes Y hasta el viernes Arriba a la mañana De Milodon TV Nos despedimos Muchísimas gracias Por vuestra sintonía Que descanse Milodon Comunicaciones Presentó Milodon TV Noticias Por Milodon TV Canal 46 De TV Red Radio Milodon 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Recuerdos 94.3 FM Y fanpage Milodon FM Natales Noticias Non voor meer Noticias No完 Noticias 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 Gracias.